El amor de esa negra 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 Me pasó un muchacho, me lo voy Ya no me lo voy a decir Me lo voy a morir Mi vida de mi vida, me lo tomo Me escuché, me lo voy a dormir Me lo voy a dormir, me lo voy a dormir Me lo voy a dormir, me lo voy a dormir Me lo voy a dormir Nada, nada Lo que viene a tu manillo Te cuento y dicho heronda Yo del grupo No te juro nace No te juro que nada El que no se siente la despedida Que la gente no puede que él se despida Que no se siente la despedida Que la gente no muestre que se despida Me que tienes oir el tenza pa' Te ponemos atención al enriquecero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!